Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Familia hermosa, familia bella, a quien tanto amo con todo mi corazón, tanto yo como la pastora Stephanie, le enviamos un abrazo, cariño, nuestro mayor anhelo y deseo de que esta hora, cuando vaya pasando, sea una hora donde usted reciba gozo, alegría, restauración, paz en el corazón, alivio en el alma. Los jueves son para mí muy especiales, porque los jueves son los momentos de llegar al alma. Ayer nos reímos, los chistes, las preguntas, las respuestas. Y son momentos bien atajosos, porque el gozo y la alegría es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero me gusta dedicar los jueves de forma muy especial, porque muchas de las personas que nos ven, nos escuchan, tienen su alma herida. Hay tanta gente, hermano, golpeada en esta vida. Yo encuentro que no hay lugar donde haya más gente rota que en la iglesia de Jesucristo. Gente que fueron destrozada por heridas, por golpes. Muchos fueron traicionados, llevados contra una pared y abandonados. Otros, que es un grupo diferente, pero igualmente roto y destruido, fueron los que cometieron grandes errores en sus vidas. Los que con un pecado destrozaron sus vidas y la vida de muchas personas. Pero están allí. Y están aquí como estás tú conmigo. Y recibimos la misma palabra de consuelo, la misma palabra de bendición, de amor. Esa palabra que nos llena el alma, que nos hace seguir hacia adelante, a pesar de que la vida puede, en algún momento quizás, trayernos alguna otra tristeza más. Desarrollamos con el corazón el anhelo de levantarnos. Pero cuando estamos dando esos pasos, no pasa mucho tiempo sin que el recuerdo del error, el recuerdo de la herida, de la traición recibida, vuelva a nuestras almas. Los seres humanos tienen un mal. Y es que no olvidan. Y les encanta hacer sufrir al que en alguna vez te hizo daño. El concepto del perdón es un concepto muy, muy dejado a un lado en este mundo. La gente no le pone importancia y dicen, que perdone Dios. Yo he oído tantas veces esa frase. Que perdone Dios porque yo no. Qué triste, ¿verdad, querido hermano? Porque tú y yo que conocemos la Biblia, sabemos que la Biblia dice que si tú no perdonas, tú no serás perdonado. Y eso es algo inevitable, ¿sabe, hermano? Eso es algo que tenemos que comprender porque eso no lo estableció Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni María, ni Santiago. Eso lo estableció el mismo Dios. Cuando Cristo hizo la oración, que los mismos discípulos le preguntaron, Señor, ¿y cómo oraremos? ¿De qué forma podremos llegar hasta el Padre? Y Cristo le dijo, hay una forma, digan, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Haz que venga tu reino, mi Señor, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame hoy el pan de cada día y ahora viene la parte que te quiero enseñar y perdona todos mis pecados como yo he perdonado a todo aquel que contra mí pecó. Esa oración, en esa clave, ahí ese fundamento tan especial tiene algo muy, muy grande en un peso teológico. Si usted no sabe perdonar, usted no será perdonado. Si usted guarda rencor aunque dijo con su boca que había perdonado, no será perdonado. Fíjese que la condición del perdón está Dios traspasándola a ti. Porque no es Dios. Dios siempre te dice, no, sí, yo te perdono siempre. Cada vez que peque, yo te perdono. Si tú vienes ante mí arrepentido, aunque hayas cometido el peor error, el más grande error de tu vida, yo te perdono. Mi gracia es suficiente y mi misericordia se extiende como nueva cada mañana. Así que el perdón siempre va a estar. pero Él puso en tus manos la única forma de no ser perdonado. ¿Cuál es? Que tú no perdones a los demás. Lo que pasa es que cuando uno no perdona, el corazón se amarga, se endurece, cambia el pH de santidad y se te forma un pH infernal. y un corazón amargado no puede recibir a Dios. Podrán convivir un corazón amargado y Dios juntos porque dice la Biblia que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Podrás convivir el Espíritu Santo dentro de tu alma y de la mía sabiendo que hemos cometido tantos errores que Dios no los perdona pero tú no quieres perdonar a aquel que te hizo daño por más daño que te haya hecho. Qué difícil es ¿verdad hermano? Usted dirá ah pastor para usted es fácil decirlo porque usted no vivió lo que yo viví. Puede ser verdad lo que me estás diciendo pero es quien te pide esto no soy yo querido hermano. Quien te está hablando esto al corazón no soy yo querido hermano. Te lo está diciendo Dios. Así que es tu decisión si quieres ser perdonado si quieres entrar al cielo si quieres ver la gloria de Dios y algún día estar al lado del trono de Dios o cuando suene la trompeta y en las nubes nos venga a buscar nuestro Señor que nosotros podamos volar y ir a la presencia de Dios tienes que perdonar. estas últimas semanas yo he recibido un par de cantazos de traición. La traición es parte de la vida de un pastor hermano y de primera intención me dolió mucho 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 porque eran personas que yo había puesto mi corazón mi cuidado personas que bendí personas que ayudé personas que levanté sin importar todos los errores que hubieran cometido y de momento un puñal y estuve un día Dios mío quítame esto quítame esto quítame esta amargura esto no es tuyo Dios esto no es tuyo Señor ayúdame Padre ayúdame Señor y de momento comencé a pronunciar el nombre de esas personas por mi boca y junto con su nombre decía bendícelos Dios le aseguro hermano fue bien duro y si tú lo intentas hacer va a ser bien duro que de tu boca salga bendice a quien tanto daño me hizo bendice a quien destruyó mi vida bendice al que ha herido mi alma es duro querido hermano bien duro bien bien duro pero surge algo cuando la palabra sale y tú puedes mencionar el nombre de esa persona y a la vez acompañarla juntamente con la palabra bendícelo algo se rompe dentro de uno es como si unas cadenas se fueran desmonorrando cayendo al suelo hasta que la palabra bendice a mi enemigo ya no te cuesta y ese es el momento de la verdadera liberación y ese es el momento que las puertas del cielo se hablen de par en par y si te tocara la hora de ir a la presencia de Dios puedes ir tranquilo porque Dios te escogió Dios te llamó Dios te capacitó Él te dio un corazón te dijo yo quite tu corazón de piedra el día que te convertiste todo lo que había en tu pasado Él lo sacó todo lo que te hacía daño Él lo sacó y de momento ha puesto en ti un corazón puro un corazón limpio el corazón que nos concede Jesucristo cuando lo aceptamos como Rey y Salvador de nuestra vida la conciencia que nos da el Espíritu Santo para amar y perdonar por eso yo te pido hoy hoy jueves que predicamos al alma hoy que lo dedicamos a sanar heridas hoy que lo dedicamos a bendecir corazones hoy te predico con mi alma libera tu corazón te saludo en esta noche soy el pastor Ricky Torres me dicen apóstol del concilio Cristo la Roca porque fundado ya son ocho iglesias cuatro en Puerto Rico Carolina Caguas Calle y Sidra dos en la República Dominicana en la capital Santo Domingo y en Barahona una en Cuba allá en Pinar del Río con el pastor Leoban Varela una más en los Estados Unidos allá en Tampa en la Florida donde mi hija Marta está llevando una hermosa iglesia para la gloria honra y alabanza de nuestro Dios el Señor ha sido bueno conmigo y a pesar de mí Él me ha bendecido nada bueno hay en mí todo lo que yo pueda decir que sea de valor es porque Cristo lo ha cimentado en mi alma y en mi corazón hace muchos años que yo descubrí que no soy nada si Él no está conmigo por eso levantarme en la mañana y decirte aquí estoy Dios gracias por haber cuidado mi noche gracias por un día más en esta tierra he aprendido en mi oración a decir y que se haga tu voluntad y no la mía y que veamos tu gloria y no gloria de hombre que cada día yo pueda ser un reflejo maravilloso hermoso donde podamos caminar seguir adelante día tras día en la hermosa voluntad de Dios seguir adelante con esa fe que nos ha dado nuestro Dios así que levanta tu espíritu envía un saludo de amor a todos mis hermanos en la diáspora siempre lo hago nunca lo voy a dejar de hacer mis hermanos todos regados por los Estados Unidos son boricua los bendigo los bendigo gracias por estar conmigo siempre a esta hora a las nueve en punto de la noche recibiendo el pan de vida hoy el jueves que es el día que lo hacemos tranquilo que hablamos directo a tu alma que no va a haber risas ni chistes que no va a haber preguntas ni respuestas que no vamos a estudiar la profundidad de Apocalipsis sino que quiero adentrarme en tu alma el pastor tiene la misión de poder llegar hasta las raíces más profundas de las ovejas que Dios le ha dado y esto definitivamente me lo permite el que yo pueda introducir la palabra de Dios dentro de tu corazón te hay bendición y te trae mucha esperanza por eso hoy te quiero bendecir verdad y quiero que sigas adelante que no te rinda saludo a mis hermanos también latinoamericanos quería sacar un tiempo algunos de ellos me han escrito pastor pasamos mucho sufrimiento hay algunos países de latinoamerica no todos pero algunos donde la pobreza es extrema donde hay mucha mucha hambre y necesidad cuando yo fui misionero en El Salvador tuve la oportunidad de ver con mis ojos algo que fue horrible pero a la misma vez enraizó mi vida con Cristo como nunca tuve la oportunidad de ir a un basurero donde había unas pequeñas casetitas de cartón el pastor me llevó como a eso de las 4 4 y media de la mañana y me dijo usted va a ver ahora pastor y empiezan a salir de esas cuartuchos como si fueran ratones mujeres niños de 2 3 añitos hombres a a desenvolver la basura había algunos que encontraban frutas podridas por una parte y se las comían ese era su desayuno que terrible verdad hermano por eso usted ve que yo vivo esta vida hermano amarrado de mi Dios y dándole gracias a Dios día a día ver aquello para mi fue impactante y así me decía el pastor se pasan 8 9 10 horas al día viviendo entre la basura competían con ratas con aldillas con animales una cosa impresionante hermano impresionante niños que no podían ir a la escuela si no tenían ni que comer ropa sucia vieja apestosa a veces no nos damos cuenta cuan bendecidos somos hermano que muchos nos quejamos verdad que mucho hablamos y decimos es necesario que abramos nuestros ojos siempre y dar siempre a Dios la gloria porque él ha sido bueno así que cualquier hermano latinoamericano que me vea y en su país haya pobreza y necesidad oro mucho por ustedes también sé que Latinoamérica ha cambiado mucho y hay países como Chile Argentina México donde hay mucha gente riquísima y donde hay mucha abundancia en algunos lugares pero en otros la pobreza es grandísima igual ocurre aquí en Puerto Rico aquí los huracanes quitaron el el velo que había porque aquí hay una riqueza ficticia donde por ayuda de los americanos de dinero americano seguro social americano trabajo americano ayudas federales los cupones mucha gente vive más o menos bien pero cuando fuimos y pasamos a través de las montañas y lugares que fuimos a visitar porque el huracán maría se había llevado todo encontramos casuchas si casas de madera podridas dañadas y gente viviendo allí encontramos ancianos porque en este mi país Puerto Rico hay muchas personas mayores abandonadas solas a veces un viejito acostado en una cama que le dan diálisis que no se puede levantar su esposa con 80 90 años igual de enferma pero cuidándolo porque nadie nadie les puede ayudar de cupones federales reciben quizás unos 70 80 dólares y aquí hay un problema en nuestro país Puerto Rico que la comida es excesivamente cara la luz se paga al doble de lo que se paga en Estados Unidos el agua cada día está más cara la gasolina para los carros cada día está más caro se está haciendo para muchas personas insostenible vivir en este país por eso que muchos se están yendo a los Estados Unidos es la realidad no se puede esconder el cielo con un dedo la gente no puede más y los jóvenes se han ido muchos jóvenes se han ido muchos profesionales se han ido ahora estamos teniendo problemas de que quieren un ginecólogo y no aparecen quizás haya 3 4 en el área metropolitana quieren un especialista de cáncer aparece uno y entonces tú vas a pedir una fecha hoy estamos octubre octubre que estamos hoy 20 y te dan una cita para julio del año 2023 si tú tienes un cáncer te mueres antes de llegar la cita o tienes que viajar a los Estados Unidos eso es lo que está viviendo nuestro país hermano así que aquí no hay riqueza hay un grupo claro como todos los países que son millonarios que tienen muchísimo dinero si lo hay pero la masa el pueblo está sufriendo mucho igualmente imagínese oro por mi pastor Leoban Varela ya que la entrada per cápita al año puede ser cerca de 200 dólares al año o sea más o menos unos 18 dólares mensuales por eso tenemos que levantarnos cada día y decir gracias usted comió hoy usted comió no importa lo que haya comido de gracia más de 5 mil personas en África mueren ahora hoy hoy murieron porque no había que comer no había que comer y hasta que no entendamos esas realidades hermanos a veces nos volvemos tan egoístas y solo pensamos en nosotros mismos nadie más el pisco la vida hoy es sencillo y te lo he compartido casi todo siéntate a la mesa hoy te dice el señor siéntate a la mesa a que mesa Dios a la mesa que el te invita el salmista David tuvo una revelación y el dijo que tú ibas a aderezar mesa delante de los que nos angustiaban hay una mesa que Dios ha preparado donde hay bendición en tu vida pero tienes que caminar hacia ella tienes que buscar la presencia del señor tienes que quitar el corazón malo los odios celos venganza envidia frutos de la carne pelea y sentir que cada día el Espíritu Santo con sus frutos o con el fruto nos llena cada vez más ¿cuál fruto pastor? gozo paciencia paz fe benignidad bondad mansedumbre y dominio propio y en la medida que tú creces así crece una relación más intensa con Dios y empiezas a sentir a Dios moverte y ahí es que Dios te dice como te lo dice ahora siéntate a la mesa pero pero Dios yo no soy digno de sentarme con esos santos que están ahí soy yo quien te hago digno a través de mi hijo amado Jesucristo dice el Señor Dios no se escandaliza de tus debilidades él la sabía antes de crearte él sabía que Jonás iba a decir que no lleno de miedo y se iba a ir para Tarsis en vez de ir a Nínive donde Dios le pidió que fuera pero Dios no se escandalizó simplemente dejó que cogiera el curso pasada ese camino que él creía que era el correcto y mandó una tormenta porque cuando tú estás en un camino incorrecto él manda una gran tormenta para que te pierda para que te ahogue no y para qué pastor para que vuelvas a su camino para que entiendas que él te llama y que él no te va a dejar solo que él no te va a dejar abandonado y que tiene un plan tan hermoso contigo un plan nuevo de esperanzas de sueños y de ilusiones vuélvete a Cristo y hoy te dice el Señor mire que palabra tan linda siéntate a la mesa ven a comer con nosotros comparte con los santos sigue adelante el Señor tiene para ti grandes sorpresas el Señor tiene para ti una cena maravillosa la mejor de las comidas su presencia los ángeles rodeándonos cantando alabando adorando y glorificando a nuestro Dios Señor te ama tanto si tú supieras quién es tu Dios no tendrías miedo la invitación está puesta de parte de Dios te traigo esa invitación esta noche el Dios que yo le sirvo me ha dicho que te diga la mesa está servida siéntate en la mesa hoy repito jueves 20 de octubre la programación 763 noche hoy es la noche que predicamos al alma con sutileza con amor con cariño y con mucha bendición por favor dele share desde ya porque voy a compartir una palabra para ti recuerden mañana viernes en nuestro culto de oración en las iglesias Cristo la roca a las 7 y 30 más de 300 vidas están orando en Carolina Cagua Calle y Sidra decidimos coger nuestros viernes para adorar a nuestro Dios para glorificar su nombre el domingo tenemos 3 cultos aquí en Puerto Rico a las 10 de la mañana en Carolina a las 1 y 30 de la tarde tenemos un culto en Caguas a las 4 de la tarde tenemos un culto en Calle donde Calle y Sidra se juntan a las 9 de la noche tengo un culto aquí contigo porque el culto de la mañana yo te lo paso para que tú lo disfrutes aquellas personas que están encamadas aquellas personas que no pueden moverse ancianos que no pueden guiar de noche o que de día tampoco se les hace imposible yo le llevo la iglesia a la casa también le recuerdo que en Tampa Florida mi hija Bella a las 13 en punto de la tarde tiene un culto muy hermoso allá donde ella se ubica puede conectarse a través de las redes o busque Pastoras Marta en las redes sociales y vas a ver a Dios obrar vas a ver hay una iglesia allá en Tampa maravillosa hermano unas cosas que Dios ha hecho tan preciosas tan hermosas donde Dios se está glorificando cada día más hoy quiero que me saquen los bizcochitos porque hay una mujer muy especial que cumple años es una gran dama una mujer que tiene el fuego de Dios dentro de su corazón una mujer que ha dado su vida por el Señor que crió a su familia en las manos de Cristo y a pesar de que la vida le dio un golpe certero en algún momento ella fue pastora por allá por Colombia luego vino acá y lleva conmigo veintipico de años es pastora del concilio Cristo la roca de Cagua hoy quiero felicitar a mi querida pastora amada Felicita Vázquez pastora Felicita usted sabe cuánto le amamos usted sabe que usted es un baluarte para nuestra congregación su entrega su pasión por las almas su solicitud para siempre decirle a Dios aquí estoy envíame a mí tiene testimonio en el cielo y este apóstol la honra la bendice y doy gracias al cielo por haberla traído a nuestra congregación y haberse convertido en un pilar maravilloso y fuerte del concilio Cristo la roca le profetizo sin lugar a duda que vienen los mejores años de su vida que el fuego que está viviendo en su alma enciende el fuego de muchos más que Dios ha visto su oración de madrugada cuando delante del Padre se tira para creer que Dios sigue haciendo milagros que le concederá las peticiones de su corazón en especial con lo que usted ama sus hijos su familia sus nietos bellos y todos los que usted ama la bendigo mi pastora por favor todo el mundo escríbame por ahí felicidades pastora felicita Vázquez mi querida pastora amada que lleva con nosotros tantos años que Dios me la bendiga que Dios me la llene de salud que Dios la siga usando para el reino de los cielos y para bendecir sus vidas de manera especial gracias por estar con nosotros vamos a la palabra de hoy una palabra que sana el alma una palabra que va directa al corazón espero que Dios hoy edifique que tu ser te haga sentir perdón de manera muy especial en la presencia de Dios me permite un segundo hablo tanto que mi garganta se afecta pero mientras haya en mi garganta fuerza no dejaré de predicar ya estoy mejor Padre celestial y Dios bueno gracias por tu amor gracias por cada vida que nos está viendo en este momento gracias ruego que seas tú tocando sus corazones que lo que voy a contar y a predicar abra su vida y sane su herida intercede Jesucristo por favor ante el Padre de las luces y a ti maravilloso Espíritu Santo ve directito a sus corazones y haz que ellos encuentren la paz la historia que yo te voy a contar esta noche es una historia muy hermosa es una historia como yo le he dicho hay una licencia literaria que Dios nos permite esta es una licencia en la predicación donde yo te voy a estar compartiendo cosas que nacen de mi alma o del alma de aquel que en algún momento inspiró mi alma y nacen con un gran propósito ¿verdad? tocar el corazón no podemos leer la Biblia solamente como si estuviéramos leyendo un libro tenemos que introducirnos dentro de ella tenemos que meternos de tal manera que sintamos a Dios como que nos lleva por el mismo camino donde van y esta historia está en el libro de Marcos capítulo 5 no te voy a leer los versos porque mientras prediques te lo voy a estar dando Jesús está en la barca y toma una decisión él toma una decisión importante le dice a los discípulos vamos a coger la barca y vamos a cruzar el mar de Galilea y lleguemos hasta donde está Gadara un sitio que donde los judíos no tenían comunión un sitio extraño para cualquier judío había mucha maldición idolatría había muchas cosas que no tenían que ver con la ley de Moisés absolutamente de nada eran enemigos los gadarenos eran enemigos pero por una razón muy extraña Jesús decide tomar una barca cruza ese mar de Galilea y va a encontrarse con una persona allí va a encontrarse con un hombre endemoniado lleno de demonios dice la Biblia que tenía una legión o sea más de mil demonios dentro va a haber una experiencia extrañísima porque los demonios se van a ir dentro de los cerdos que se van a tirar al agua y ahogar vamos a encontrar a un endemoniado libre y a uno que Dios lo envía con una misión necesito que vengas conmigo y demos un viaje juntos imagínese usted hermano en esa barca Jesucristo cruzando el mar de Galilea hacia Gadara y Jesús diciéndole a sus discípulos verdades hermosas yo quizás Marco es de los escritores más simplistas de la palabra de Dios y cuando digo simplista no es el sentido de la palabra teológicamente hablando sino de la descripción de las escenas que ocurrían él no daba mucho detalle por eso uso esta libertad al predicar de crear yo me imagino ese viaje viaje largo y Jesús hablándole de las cosas que iban a venir Jesús hablándole de las experiencias yo me imagino de momento Juan preguntándole oye Jesús viste aquel último sordo que tú pusiste las manos y pudo escuchar aquel que era ciego y llevaba toda la vida frente allí al templo pidiendo limona y fue libre y como los fariseos formaron ese revolú tan grande mi Jesús le decía Santiago como es posible porque solo por envidia ellos no quisieron en ningún momento darte la mano crear la bendición o creer que tú lo habías hecho y el mismo ciego cuando lo llevaron donde los fariseos que le preguntaron tú de verdad eres ciego él le dijo pues mire yo soy ciego una pregunta a mis papás los papás vinieron si él es ciego y volvieron de verdad que tú y él le dijo yo quiero decir algo es lo único que le puedo decir yo era ciego y ahora veo y cada uno de nosotros podemos decir lo mismo antes de conocer a Cristo éramos ciegos totalmente ciegos solo veíamos con los ojos de nuestra carne solo veíamos lo que nos apasionaba o lo que nos importaba no nos importaba nadie más era nuestra vida y nada más nuestra felicidad nada más pensábamos en nosotros primero segundo y tercero porque la realidad era que nada más nos importaba pero como aquel ciego yo también digo lo mismo yo sé que tú también lo puedes decir yo solo sé que era ciego y cuando encontré a Cristo ahora veo el viaje seguía verdad la barca iba cruzando el mar y estaban a punto de llegar a la Udira allá de Gadara la ciudad de los gadarenos y ninguno de ellos se imaginaba que los estaba Cristo preparando para un momento muy particular ese viaje largo tenía un gran propósito y aunque ellos no lo entendían aunque ellos no lo comprendían Cristo le iba a dar una gran enseñanza y iban a vivir una experiencia que jamás ninguno de esos discípulos olvidaría ni aún el Judas ninguno olvidaría porque iban a enfrentar algo espantoso algo realmente impresionante nadie se imaginaba que en la orilla de Gadara los estaban acechando los discípulos cogen la barca la alan todos brincan caen en la arena y de momento como si fuera un animal salvaje sale de entre las penumbra un hombre endemoniado no era un ser humano normal era un era un era algo terrible hermano la Biblia dice que llevaba endemoniado estoy en Marcos capítulo 5 desde el verso 1 hasta el 20 lo puede leer con calma después llevaba años endemoniado y en realidad era catalogado como una bestia era algo horrible era como ver al mismo demonio de frente y tan pronto la barca tocó tierra y ellos brincaron aquel demonio se les fue para arriba aquel demonio fue a atacarlo porque eso no lo sabían mucha gente pero por aquel lugar no pasaban ni los gadarenos porque sabían que ese endemoniado estaba allí y le tenían miedo porque ese endemoniado no era un endemoniado normal cuando brincó hacia ellos yo me imagino que estaba semidesnudo no tenía camisa no tenía pantalón quizás un pantalón roto no tenía zapatos esa gente no se pone zapatos yo me imagino que corría descalzo entre las piedras y entre los espinos y me imagino también que su piel estaba cortada rasgada sangrando pero al parecer no le dolía porque estas personas que están endemoniadas así pasan por lugares de mucho dolor y no les importa su mente está desconectada del dolor si alguna vez usted ha tenido un familiar o alguien muy cerca de usted que ha perdido la mente sabe de lo que yo le hablo son capaces de golpearse la cabeza en las paredes rajándose de sangre completa la frente y ellos no sienten son capaces de coger un cuchillo y cortarse la piel de lado a lado ellos no sienten y aunque estén bañados de sangre no sienten así era ese hombre que corría como le explico descalzo entre piedras y espinos no importa él iba a atacarlos él iba a hacer daño de momento todos se quedan frisados menos Jesús Jesús lo miró y le habló directamente a los ojos y habló a los demonios que clase de escena hermano yo no sé si a usted le provocaría pánico o terror mirar ese endemoniado terrible yo me imagino que él no ni gritaba a lo mejor la huyaba es que yo no sé estoy tomando una libertad de predicación y de crear una imagen sabes que los locos son así algunos gritan algunos cogen una piedra y te la tiran otros van donde ti eran como como si una fiera estuviera rugiendo y verlo con esos harapos viejos con los pelos entrelazados así todo hasta abajo apestosos todo rayado guayado él mismo se golpeaba él se golpeaba contra las paredes se golpeaba contra el piso trataba verdad mirar sus ojos endemoniados oídos llenos de odio era como si hubiera uno un tigre un león que viera atacar a uno y nadie nadie en Gadara se atrevía a pasar por allí tenían miedo ya un par de veces lo habían apresado y lo habían metido cadenas y él rompía las cadenas yo no sé cuántos de ustedes saben esto que estas personas que se endemonian desarrollan algunos de ellos una fuerza sobrenatural como si fuera un un Sansón una cosa así una cosa diabólica porque como que el demonio yo he estado en liberaciones donde una vez yo vi a una mujer levantar a dos hombres con sus manos eso lo vi yo no es que me lo contaron yo lo vi con mis ojos y humanamente aquella mujer no pesaba 130 libras como hizo eso los demonios tienen esa fuerza y crean esa fuerza este demoniado en Gadareno vivían entre los sepulcros y aunque como le dije ahorita varias veces había sido encadenado él rompía las cadenas él se libraba de todo eso porque él tenía como una especie de fuerza sobrenatural que le había dado el enemigo se auto infligía castigo se golpeaba el mismo y como podemos resumir esa experiencia como nosotros podríamos preguntarle al escritor ¿verdad? Marco y preguntarle Marco ¿cómo tú describirías ese momento? yo no sé si algunos de ustedes han tenido experiencia con personas así pero yo me fui en mi mente y yo me imagino que él después que he leído tantas veces su historia podría describirla en tres palabras tres eventos diferentes ¿cuál es pastor? yo te voy a decir el primero el primero tiene que ver con la liberación el segundo tiene que ver con el quebranto y el tercero con una misión si yo fuera a describir todo eso lo describiría así el primero como una liberación el segundo como un quebranto el tercero como una gran misión explíqueme pastor voy a eso como que una liberación fíjate lo primero que yo quiero que tú pienses te acuerdas que Jesús estaba en el mar de Galilea Jesús estaba al otro lado en Galilea y hizo un viaje de horas para llegar a Gadara y yo no sé si tú te puedes poner a pensar un momento Jesús sacó a todos sus discípulos de la tierra de su paz de su tranquilidad de su antepasado lo sacó de su zona de confort a una tierra hostil completamente hostil lo primero que se veían allí eran atos de cerdo usted que sabe lo que los judíos saben y sienten con los cerdos los judíos odian los cerdos es un animal inmundo ellos no pueden comer esa carne ellos no pueden ver esos animales los odian es un animal prohibido para los judíos entonces Jesús hizo todo ese viaje de tantas horas sacar de la zona de confort a sus discípulos meterlo en tierra extraña tierra de idolatría que no reconocía a Dios por una sola persona piense por una sola persona porque al terminar de libertad la Biblia dice en el libro que leímos con claridad de marco que Jesús volvió para atrás que él solamente fue a libertar a esa persona y hay una nota bien importante y usted la tiene que hacer clara el amor casi nunca se puede explicar fácilmente yo no sé que usted haría por un ser que usted ama viajaría medio mundo por un ser que ama estoy seguro que sí he sabido de madres que han dado un riñón a un hijo he sabido de madres o padres que han cerrado clausurado su vida para dedicarse jóvenes a criar un hijo inválido tristecido un hijo que no puede responder ni tan siquiera con la palabra mamá el amor casi nunca se puede explicar fácilmente es casi un reflejo ese viaje de Jesús de horas para llegar a Gadara desde el mar de Galilea como el Cristo que dejó el cielo y viajó aquí a la tierra por ti y por mí porque tú y yo alcanzáramos el cielo el amor casi nunca se puede explicar fácilmente ¿sabes qué hermano? Cristo no vino a fundar una religión quítese eso de la mente ya católicos pentecostales bautistas metodistas benditos Cristo no vino a fundar una religión Cristo vino a restablecer una relación la relación que Dios tenía con Adán y Eva que caminaban juntos por el vuelta se rompió cuando Adán y Eva engañados por Satanás destruyeron la relación tan especial que tenían con Dios esa es la verdadera religión vivir una relación con Dios como tú me dices que estás en tu casa aburrido ay yo estoy cayendo en una tristeza en una depresión ¿por qué? ¿no será que hay una desconexión de tu relación con Dios? o tu relación con Dios dependía solamente de las cosas que tú podías hacer no de las cosas que Él podía hacer contigo Dios o sea Jesús saliendo de su gloria a buscar al hombre lo mismo que hizo en el viaje Dios saliendo de Galilea a buscar un endemoniado en Gadara el amor tiene razones que la razón no entiende te lo explico el amor tiene razones que el amor y la razón no entienden el endemoniado salió corriendo a atacarlos tan pronto pisaron la arena pero cuando oyó a Jesús cayó de rodillas ver directo a la luz y ver las tinieblas al lado era una escena una escena maravillosa era ver el bien y la justicia frente al mal y la maldad pero siempre y nunca lo olvide siempre las tinieblas se rinden ante la luz y por qué gritaba aquel hombre por qué yo te voy a decir por qué gritaba ese endemoniado por el dolor no sólo le dolía el cuerpo herido le dolía el alma le dolía la soledad hay tanta gente que viven con los demonios de la soledad y le duele el alma le duele el corazón hasta que Cristo llega y cuando Jesús lo libertó se llenó de una paz sintió que el juicio volvía de nuevo a su mente recordó que él era un hombre que quizás tenía una familia que quería volver a empezar y ahora viene el segundo paso el quebranto porque el quebranto pastor si él estaba feliz había sido libertado porque si usted lee Marcos en ese capítulo 5 1 al 20 va a ver que el endemoniano le dijo a Jesús yo me quiero ir contigo llévame a donde tú vayas yo iré ya Jesús se estaba montando en la barca de nuevo porque él fue por un solo hombre ya estaba yendo de vuelta hacia atrás y él le dice por favor llévame contigo y sabe lo que Cristo le dijo no no puedes venir conmigo y ese fue el momento de quebranto yo sé que él habrá pensado si Jesús se va yo podría volver a caer endemoniado si Jesús se va la paz se podría ir de mi alma si me separo de Jesús y su primer ruego su primera oración a Dios a través de Jesús fue déjame ir contigo y la respuesta de Jesús fue no segunda acción en el quebranto pero aquel gadareno aceptó la respuesta se levantó del suelo y abrazó a Jesús y Jesús lo abrazó a él y ahí en ese momento Jesús le dijo libertad al predicar te amo y no puedes venir conmigo porque tengo otros planes para ti tengo otros planes para ti y ahí viene el tercer paso la misión le dijo ve y predica en Gadara había una ciudad llamada Decapolis esa palabra si tú la divides deca significa 10 y polis viene de metrópolis que son ciudades así que Dios a través de su hijo amado Jesús le estaba diciendo no puedes ir conmigo porque tienes que ir a predicar a esas 10 ciudades no puedes venir conmigo porque tienes una misión que realizar ganas vidas háblale de las cosas que he hecho contigo de cómo te liberté del infierno de cómo los demonios salieron de dentro de ti más de mil de ellos se metieron en los cerdos y cayeron y se ahogaron en lo profundo del río cuéntale a las vidas que la luz vino a ti y la luz sacó las tinieblas de tu corazón dile que el hijo del señor está ya en medio de nosotros que la salvación se acerca ve y predica conviértete en un evangelista hay veces que Dios te va a decir no a lo que le pides porque él tiene una misión con todos nosotros tú y yo todos los que estamos escuchando hoy esta palabra pudimos haber sido los gadarenos de aquel tiempo pudimos haber sido el endemoniado pudimos haber sido los que estuvimos viviendo en la soledad en la penumbra en la tristeza en el dolor y en el sufrimiento pero Dios nos libertó las tinieblas se dieron y la luz reclamó su victoria solamente hay un vencedor en este camino y ese se llama Cristo y yo quiero pedirte esta noche sanando tu alma que le digas a Dios ayúdame Dios a entender la misión que me has comendado después de haber quitado de mí todo lo que me hacía daño y aunque el quebranto porque quería hacer algo e irme contigo no se me ha podido dar a donde me envíes yo iré Padre te doy gracias por toda esa gente linda que nos escucha hoy y que está cerca de nosotros bendícelos Dios de tal forma que ellos sientan en este momento tu consuelo tu luz brillante venir sobre su vida y poner la claridad en cualquier rincón oscuro de su alma bendícelo Dios y usted que me escucha y vive quizás atado por esos demonios hoy te ofrezco la libertad la libertad que solamente Cristo puede dar la libertad que sana el alma y te trae una nueva experiencia y vida para seguir adelante diga conmigo Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón entra en mi corazón sana mis heridas y desde este momento dame una experiencia nueva contigo que mi nombre esté siendo escrito en el libro de la vida y nunca sea borrado de allí mis queridos hermanos los bendigo a todos les amo recuerden que mañana viernes el concilio Cristo de la Roca en todas sus iglesias en Puerto Rico se reúne a orar a las 7 y 30 de la noche y el domingo están nuestros cultos a las 10 de la mañana Carolina 1 y media en Caguas 4 de la tarde en Calle y 9 de la noche a través de esta programación estamos contigo te amamos te bendecimos y no te olvides nunca el Señor te sacó de las tinieblas a la luz para que seas testimonio vivo de que Cristo viene y viene ya